Escuchamos a estas dos diputadas referirse ya al aniversario de los primeros audios filtrados por ABC Cardinal. Yo creo que la principal consecuencia se produjo ese día donde todos nos enteramos y oímos y con suma tristeza diría yo, comprobamos el secreto a voces de pasillos que hablaban de presiones. Si bien a lo mejor no tenemos una condena, que creo que es a lo que te referís en este momento aún, espero que ese día haya marcado un antes y un después en el manejo con la justicia. Dejemos a la justicia que actúe de forma independiente y si actúan mal existen los órganos de denuncia. Con esos audios se revela de manera muy palmaria de que eso es una realidad dentro del Poder Judicial y continúa siendo. Eso implicó simplemente la caída de un símbolo, González Daer era un símbolo de la corrupción y del tráfico de influencia en el Poder Judicial, así como otros legisladores lo siguen siendo. Hoy con más cautela, más cuidado, pero eso no significa que haya terminado la injerencia del Poder Judicial. Esto va a terminar en tanto y en cuanto la Fiscalía, nuestro representante, sea capaz de sostener una acusación seria, responsable y el Poder Judicial poner en marcha ese engranaje que se necesita para llegar al estadio del juicio oral y público. Finalmente, con la condena efectiva y no simplemente estas medidas cautelares o estas prisiones preventivas que terminarán cuando se enfríe la cosa. Realmente ahí podemos decir que hemos dado un paso más hacia el saneamiento de la justicia, ¿verdad? Es lo que señalaban estas dos diputadas.